En las últimas horas, el nombre de Carlos Melconian, Carlito, bienvenido. Felicitaciones, Carlos, al fin alguno se avivó. Méritos de ustedes. De Tarico, Tarico puso un bíceps. No, no, no. Ya sería. No, no. Debutó Marcelo en Rivadavia y de golpe me subieron las acciones. Trae suerte, ¿no? Sí, sí. Además, acordate, Carlito, que hiciste el prólogo de mi libro, eso también. Somos nosotros. Somos nosotros. Somos nosotros. También hice el prólogo, Willy. Sí, bueno, y no sos candidato, Marcelo. No sos candidato a nada. O sea, mirá cómo olfatea el poder. Este es tiburón. Claro. Qué vivo el Willy, ¿no? Sí. Mirá cómo sabe. Carlito es el testigo. Carlito sabe mucho de mí, mucho más que todos ustedes. Saben que yo detesto el poder. Y sí, y sí. Y sí, y sí. A mí me dicen que... Ojo, porque a Patricia le gusta. ¿Qué te parece? Tiene alto conocimiento, alto nivel de conocimiento. Sabe de economía. Patricia, más o menos. No, bueno, pero viste, pero no. Pero dijo cosas... Hoy dijo cosas importantes. No, está bien, está bien. Dijo, dijo que vamos a sacar... A eliminar 500 normas. 500 regulaciones. No, no, no. Vamos a levantar el cepo de una, dijo. Está muy bien lo que dice, pero después necesita un conocimiento teórico y práctico. Después, ¿qué pasa, Carlito? Y bueno, hay que animarse. Después, pechuguita. Hay que animarse. Pechuguita, ¿no? Después... Plan pechuguita. Pechuguita, ¿no? Pajarito. Pajarito. O lenta con pajarito. Con suerte. Vamos a comer cartón. Pero bueno, son los costos. Pregunto, ¿no? Sí. A ver, a ver. La pregunta a nadie, ¿no? Se lo digo, se le preguntó a Patricia Bullrich. Pero bueno, se me olvidé. O se me pasó. ¿No sería mejor que el doctor Mecoñán sea el ministro de Economía? Opa. En vez de vicepresidente. Es una muy buena acotación, Marcelo. No sé, Carlos. No sé, Carlos. Y a mí esto de calentar silla en el Senado. Es raro. No, campanista. No te veo, presidente del Senado, Carlos, a vos. No, no. Un embole. Y bueno. Pero ¿cómo es? Es como las conferencias cada vez que abrís sesión, cobrás, ¿no? No. ¡Ah, no! ¡Ven a cagar! No. No. No, es un sueldo. No. Vas a tener que apoyar otro equipo económico, Carlos. No. Ahora, Carlos, lo que manejás es una caja, ¿no? Sí. El Senado, importante, ¿no? No sé si eso te satisface. Es una caja que se tiene que reducir. Ah, bueno. Muy bien. El Banco Nación mucho no pasó. Bueno. Claro, claro, claro. Me encariñé con la gente. ¿Qué querés? El Nación duraste un añito nada más, ¿no? Y me hicieron un cuadro de este tamaño. Ah, ¿y qué hacen con el cuadro? ¿El déficit fiscal o no lo bajaste? No, no. Ah, bueno, pero le pidieron que pusiera como 20.000 palos del Banco Nación y defendió el Banco Nación. Muy bien, Carlito, lo defendiste al Banco Nación. Me pidieron financiamiento, ¿viste cómo son las cosas? Si conocen el edificio del Banco Nación, que es un edificio imponente. Es hermoso, Marcelo, yo fui de todo. Tuve el gusto de ir, sí. Exactamente. Bueno, ahí hay un pasillo donde están los cuadros de todos los presidentes del Banco. Totalmente, totalmente. Sí, señor. Al segundo día que te sirven café, te encariñabas, que no voy a echar. Y bueno. Es más, hay unos salones en el Banco Nación que no tienen la Casa Rosada. Ah, mirá. Son imprecios de octavano. Hay un salón de mármol que se ha utilizado para recibir alguna vez mandatarios extranjeros. Es impresionante. Es más, algún momento se especuló con mudar la Casa Rosada al Banco Nación. Mirá. Y el Palacio de Hacienda. El ministro, en su momento, Domingo Cavallo, quería tener su despacho en el despacho del presidente del Banco Nación. O no es así, Domingo. Es así, quería. Bueno, era una época en que estábamos pensando en fusionar justamente distintas entidades. Claro. Y además yo dormía en el Ministerio de Economía. Exacto. Después hubo unos problemitas en el Banco Nación. Es apa, ¿no? Hubo algunos problemitas. Sí. Para el amigo. Bueno, podía ser la casa. Dadone, ¿cómo era? Es. Dadone. Mirá cómo se acuerda. ¡Qué memoria, amigo! ¡Qué memoria! Teníamos algunos problemas, bueno. Sí, sí, ¿qué va a ser? Algunos problemitas. Pero estoy todavía disponible y tiene razón lo que dice Patricia Bullrich. Hay que ir hacia un sistema bimonetario y bueno, hasta que dejar competir el peso con el dólar y con eso, bueno, más o menos sea lo que Dios quiera. Yo les aviso a los dos, eso está pasando ya. Hace tiempo que pasa, ¿no? Tiene razón mi marido. Mirá, mirá. Dice que le habla de atrás, viste. Siempre le habla de atrás. Siempre de atrás, Soria. Dice que le daba letra. Es razón. Es el pajarito picaseso, viste. Doctor Cavallo, viste, mi monetario no está formalizado, pero funciona de todas maneras. Bueno, sí, de manera Barrani, como dice Alberto Fernández. Ahora está diciendo que la economía informal o de millennials, bueno, si no estuviera ahogada la economía de impuestos y regulaciones, ¿por qué funciona la economía Barrani? ¿Él la elogia? Bueno, eliminemos impuestos y así de alguna forma se va a... Interesante, ¿no? Hay que eliminar inmediatamente un impuesto. ¿Cuál, Marcelo? Que se puso excepcionalmente. El que puse yo el impuesto al cheque. Sí. ¡Ese! Exactamente. El impuesto a los créditos y créditos bancarios. El disparate. ¿Cómo nos engramparon con él? Que, por supuesto, es un impuesto que asentúa y motiva a la economía Barrani, como dice ahora el presidente. Subió el IVA este también, ¿eh? Mingo subió el IVA, ¿eh? El liberal no era, ¿no? ¡Eh, bueno! Pero, Carlito, después no lo bajó ninguno. Después no lo bajó ninguno, ¿eh? Todos ponen, pero ninguno saca, ¿no? ¡Ah! Ahí sí. Es bueno. Impuestos transitorios. ¿Eh? Sí. Llegaron para quedarse, ¿no? Viste cómo son los economistas. ¡Ah! Hablan por radio hasta que llegan al gobierno. Cuando te dicen es por ahora, es por... Sonaste, sonaste. In externo. Marcelo, hablando de economistas, el otro nombre que está sobre la mesa para ser vice de Patricia es otro economista. ¿Ah? López Murphy. Que es Ricardo López Murphy. López Murphy. López Murphy. Precisamente. ¿Qué? El bulldog. El bulldog. No sé si Ricardo está para sumarse o no. Ricardo. Si no... Si no... Si yo estoy disponible. Sí. Me parece una persona con coraje. Ricardo que siempre está como... Y tenemos que unirnos. ¿Por qué no puede ser que el partido quede mano a los tibios? No puede ser. Otro alconazo, ¿no, Marcelo? Claro. Es bien. Va a decir una fórmula interesante, pero demasiado capitalina, ¿no? Bueno, ahí está el problema. Pan compacto. Son los dos porteños. Pan compacto. De falta federal. Por eso buscaban un gobernador, ¿no? Un gobernador radical, alguien del interior. Bueno, va Ricardo, creo que anda bien en la pelea por la ciudad. Ricardo va de candidato a jefe de gobierno. Sí, sí. Tiene un lío ahí como ahorita. Bueno, no sé. ¿A qué me tengo que presentar? Porque ya me dicen vicepresidente, jefe de gobierno. Bueno. Ahora, ¿cómo esto, no? Hay casilleros y los van llenando con el político que pueden. O sea, no importa. No, bueno. Vas a ser jefe de gobierno, después vicepresidente. Van saltando de un lugar al otro. Ayer veía la lista de hace dos años de candidatos a diputados. Y estaba Ocaña, que era candidato a jefe de gobierno. Dos meses después. Bueno, eso sí. Y Manes era candidato también en la provincia, que era Balanación. Sería lindo hacer una fórmula con Ocaña, ¿no? El bulldog y la hormiguita. Mirá. ¿Quién se come a quién, no? Como una fábula, digamos. Sí, una fábula. Más que una fórmula, pero es una fábula. Una fábula. Ahora, qué reivindicación de López Murphy, ¿no? Hace 20 años le pegaron una patada en el traste. No, hace 20 años, no. 2003, hace 20 años salí tercero en las presidencias. Hace 22. Bueno. Hace 20 años salí tercero en las presidencias. Es el tercero, no. No le fue bien. Ahí no más. Ahí no más del PJ. Sí. No se sabe ahí. Un poquito más y era presidente. ¿Vos sabés que a mí, esa elección, a mí me decidió a votar aquí? ¡Ernesto! Hola, Ernesto. Tanto tiempo. Tanto tiempo. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo va? Yo cuando vi en Tapa de la Nación, salió un domingo, Tapa de la Nación, una encuesta que decía, se acerca López Murphy, puede entrar al balotaje con Benem. Claro. Yo dije, hay que votar aquí. Ah, y lo votaste a Néstor. Mirá qué confesión, Ernesto. Sí, su guarda, ¿no? Esa fue una... Nunca lo hubiera imaginado. Una recordada operación. Hay olor. Decían, los títulos decían, hay olor a balotaje. Sí. Qué bárbaro. Así que lo votaste a Néstor. Votar a Menem en el 2003, creyó la historia de López Murphy y lo votó a López Murphy. Y bueno, sí, hay algunos. Eso les facilito. Hay algunos que crey... Sí, qué sé yo. Pero en 2011 voté a Biner, ¿podés creer? A Biner. Tremendo. Rápido. Y bueno. Tremendo voto. Rápido. Bueno, bueno. 17, 17... ¿Cuánto sacó? 17, 3. 17, 3. Exactamente. ¿Vos seguros que votaste a Biner? Seguros. Ahora, Ernesto... Me gustaba mucho la fórmula. Biner, Borandini, Norman Borandini. Un tipo como vos, ¿no? Progresista. ¿A quién vota hoy? Es muy difícil, ¿no? Muy difícil, ¿no? Un del Caño tampoco vas a andar volando del Caño. Alberto. No sé, está complicado. Está complicado. Y no, bueno. Horacio está buscando ese voto progresista. Zarlismo, digamos. Sí, puede ser. El Zarlismo es excelente. Sí, puede ser. Voto en blanco hoy. Voto en blanco. ¿Cómo votó un periodista informado? ¿Va votar en blanco? Pero es una opinión social funcional al ganador. Nada te convence, digamos. El voto es una opinión, también. Por supuesto. Si nadie me convence ni me representa, me parece... Pero está muy difícil. Está difícil, está difícil. Todas las opciones que veo es de ultra... Todavía no están los candidatos. No, buena verdad. No están los candidatos. A mí me asusta, por ejemplo, esto de Unión por la Patria. Me da como muy... ¿Qué te da? Militar. Militar. Re militar. Pacho. Y vi la adhesión del Partido Comunista hoy. Sí, sí, sí. No puede ser de otra manera. ¿Partido Comunista? Como diría mi viejo, son estalinistas. Es el sello del estalinismo. El Partido Comunista y el Partido Comunista Revolucionario están hace mucho tiempo con el kirchnerismo. Bueno, estaban los compañeros de Todos por la Patria también. Sí, sí. No eran muy democráticos. Corriarán, ¿no? Los que atentaron contra el gobierno de Alfonsín. Sí, siempre estuvieron ahí esos muchachos. Aunque UPT suena Unión Popular, el partido de Allende, Salvador Allende de Chile, ¿no? Sí, bueno, que eso le gusta un poquito más. Sí. Unidos también. A mí lo que igual me inquieta es un poco el logo, porque es como un asterisco ampliado. Sí, es verdad. Parece el logo de Seven Up, ¿viste? Ahora hay que meterle pata a imprimir logos de cartelería, señalética. Estaba la revista Unidos también. Qué nombre horrible, Unión por la Patria, horrible. Ahora, le pifió, Marcelo, nuestro amigo el gato, le volvió a pifiar. No, 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 ya es bullying, ya es bullying. No, bueno, es que había dicho el frente por la democracia y la zaraza. Vamos a defender al gato, vamos a hacer bullying. Pero no, no, no es bullying, no es bullying. Dijo que Cristiano se candidata, no fue candidata. Dijo que era el frente por la democracia, pero era el frente por la democracia. Acá me apunto un oyente, antes que nada, buen día. Juan Pablo Serrano, el economista que ustedes elogian, Domingo Cavallo, puso impuesto a los bienes personales en 1991. Digámoslo con todas las letras. Digámoslo con todas las letras. Vienen por nuestros derechos, por favor. ¿En qué le reé, Jonathan? ¿En qué? En esto, no dijo que era el frente Unión por la Patria, no, no lo dijo. Bueno, ¿qué iba a ser un frente lo más amplio posible? Ayer el turco, así en mi programa, dijo, anoten uno más. ¿A quién? Daniel Scioli, el único candidato claro. El otro, Juan Manzur. Otra vez. Candidato a presidente. Yo del otro lado no veo... ¿Cuál es el candidato al kirchnerismo? No, no está claro. Del kirchnerismo. Kirchnerismo. Guado. Guado, Axel, Massa. Massa. Bueno, pero por favor, una definición. Estamos desesperados. Paciencia, las paso. No sabemos a quién defender. Está Daniel. ¿Dónde está Daniel? No tiene que defender a nadie. Deje que las cosas pasen. No se ponga tan nervioso. Máximo kirchner, ayer ese comunicado. El primer párrafo igual medio que no lo entendí. Ah, ¿no? ¿Por qué no? ¿Quién lo escribió? ¡Sean más claros! Está escrito medio con los talones, ¿no? ¡Sean más claros! ¡Háblenle de frente a la sociedad! Sí, esas son discusiones de políticos. A la gente no le importa quién va a la lista, el don, cómo se meten los candidatos. Todo es político. La verdad. ¡Sean claros con las propuestas! Acá estoy leyendo el comunicado. Dice que en 2019 Alberto Fernández era minoría de minorías. Le hacen un pichín. Perdón, Marcelo, que lo diga. Claro, sí, sí. Pero decirle minoría de minorías es como decirle cuatro de copas. Claro, eso es cierto. Y quién es el que lo firma, un gran líder de la mayoría, Máximo Kirchner, que es el gran líder, digamos. El líder popular. Que vive de la madre, digamos. ¿Quién sos? ¿Quién sos, Máximo? Muy bien, muy bien, Willy. Hola, Daniel. Gracias. Hola, Pablo. Pichichi, está contento. Están poblados, Pichichi. ¿Cómo estás, Pichichi? Pichicharchi, ¿no? ¿Escuché hoy? Pichicharchi. Mirá, mirá, mirá. Escuchemos esto. Pudemos la capital a Mar del Plata. Escuchá, Marcelo, escuchá. ¿Qué? No sé, hay un pulmón obrero, hay sangre. Ahí está, ahí está. Veo todo naranja, Marcelo. Sí, la ve de la victoria, que es de Churchill. Sí, sí, sí. Por eso, tenemos que recuperar esos valores occidentales. Pobre Churchill. Mirá, mirá. Occidente. Si Churchill se levanta y ve esto. ¿Eh? Por eso, mirá. Mirá. Está ganando Argentina 1 a 0 a China. Estamos ganando Oriente. Mirá. Occidente, claramente. ¿Qué es objeto de Argentina? Mirá. No, relaciones carnales con los Estados Unidos. ¿Cómo tienen los países normales, amigos? Mirá, mirá, mirá. Volvimos a la normalidad. Volvamos a la normalidad. Volvamos a la normalidad. Todo el resto, comunistas. Mirá. No. Creo que es mi ley. ¿Y la está tratando? Estoy a la derecha o a la derecha. Ah. A la derecha es mi ley. Apoyado por Bolsonaro y por Lula. Ah, la pelota. Lo mío es ampliación. No, bueno, pero ¿cómo por los dos? ¿Por uno o por el otro? Yo soy amigo de los dos. Yo no tengo ningún problema, ningún prurito. Daniel, hay una pregunta fundamental. Daniel, yo conté esta mañana un problema muy grave que está ocurriendo en Estados Unidos entre Trump y Biden y con Trump y con Biden en materia de casos de corrupción, ¿no? Sí. ¿Vos estás con Trump o con Biden? Muy bien. Trump ha sido un presidente que por los resultados económicos ha sido bastante bueno. Ha ido por ahí por el lado de la agresión. No, fue por el lado de la agresión, que no es lo que a mí más me gusta, pero Biden, debo reconocer, que ahora está siendo una buena gestión, está bajando la inflación. Mirá, ¿con quién te quedamos? Mucha vuelta, mucho gre-gre. No, no importa. Cualquiera de los Estados Unidos. Nosotros defendemos a la Argentina. Aparte, no importa quién gobierna los Estados Unidos, hay un sistema que sigue. Y Neilandia sigue estando en el mismo lugar. Sí, claro. En Miami, está en el mismo lugar. Y cada vez le va mejor. Por eso. Un dólar vale un dólar. Vos sabés que no es tan así, Daniel. Debo informarte. No me cagué la teoría. Y bueno, acabo la teoría, porque el gobernador de Santis, que también se postula para presidente, quiere estar siguiendo... Él vive la vida. No, no. Él vive la vida de la familia. Se confundió con el cocinero, Marcelino. Ron de Santis. Vive el mundo del espectáculo, claro. No, Ron de Santis, el gobernador de la familia, está en guerra con Disney. Quiere echar a Disney de Orlando. Con Disney no. Debe estar muy preocupado, Disney. Les recomiendo que se busque otro adversario, Marcelino. Chicos, con Disney no. De la empresa más grande del mundo de medios. Tenemos la oportunidad de que se vengan a instalar a Villa Lañata. Tenemos los muñecos, tenemos todos. ¿Cuál sería su parque, por ejemplo? ¿Tendría un parque? Sería un acuadisne. Un acuadisne. ¿Tendría un parque? Mirá. Pichichilán. El parque... Le pondría el parque Oscar Cuartango. Es una porquería eso, Daniel. El ministro de trabajo. O sea, viene Epcot Center, ponele, no sé, el Magic Kingdom y Oscar Cuartango. Hijo de... Cuartilandia. ¿Cómo no? Es una piedra. ¿De dónde lo sacó? O sea, ¿cómo lo encontró en el cerebro, entendés? Pero está en el armado. Sí, está en el armado. ¿Cómo hizo para entrar al cerebro y sacar Oscar Cuartango? Pero, amigo... ¿Entendés lo que te digo? Está en el armado, ¿eh? Está hoy en el armado. No lo puedo creer. Y la gente fiel es la gente. Valdomero Cacho Álvarez de Oliveira también. Así se llama la... La montaña rusa. Otro que está. Claro. Sí, vuelve. Juanjo Álvarez. Juanjo. Juanjo. Estornel, Estornel. Siempre está, siempre está. Gran ministro. Seguridad. Estornel, gran ministro de Seguridad. Qué vagado. Qué vagado. Alberto Pérez. Lo importante es que nos permitieron competir, que eso es lo que está. Y va a haber dragones en su disney. Fíjense, hace 10 años en un canal de televisión, vos fuiste testigo, Jonathan Biale. Sí. La esposa de un dirigente importante, que hoy no tiene muy buenos resultados en materia económica, me gritó pedazo de forro. Sí, sí, yo estaba ahí al lado. ¿Quién ahora terminó siendo el forro? ¿No? ¿Quién es él? Dulis. Bueno. Duro, ¿eh? Amigo. Duro. ¿Quién pide competencia? Se trabó. Se trabó. ¿Eh? ¿Quién pide la competencia? ¿Qué pasa, Daniel, que se traba? Se le traba la bandida. Le falta un poquito de aceite. ¿Quién pide la competencia con independencia? Pichichi. Usted, usted, usted. Y Maza. Pichichi va el hueso. Escuchá Montaner. Escuchá. Qué lindo esto, ¿eh? Sin nadie te lo invitar. No hay idea. No hay idea. Sí, lindo. La música de Aladín. 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 Ah. El genio. Pero es medio light para la campaña. Sí, pero entraron un mundo ideal. En el mundo de Pichichi. ¿Quién sería su sirenito? Alberto Pérez. Alberto. No puede ser, Alberto. El gran dirigente. González Oro. González Oro. El negro también lo vamos a sumar. ¿Está el negro? Sí. Mateico y todo. Uh, Mateo. Yo me vuelvo a la Argentina, ¿eh? ¿En serio? Sí. Si gana... Si gana, Daniel, ya está. Si gana Pichichi, lo repatriamos, Oscar. Sí. Muy bien. Lamento que el horario es la segunda mañana, Jonathan. No, yo no. No, por eso, Ronnie. No, vuelve el pase. Sí. Vuelve el pase. Vuelve el histórico pase, Marcelo. Qué lindo. Ni loco. Perdón por la franqueza. Durese. Durese. Sí, sí, sí. Sí, la barba. Bueno. Con la única persona que estoy dispuesta a hacer un pase hoy en día es con Johnny Viales y su equipo. Punto. Vamos, Marcelo, te quiero. Lamento que te tengas que ir. No, Marcelo. ¿Qué me hizo? ¿Podría otra vez? ¿Qué es eso? ¿Quién hizo? Se arma la mañana. Vamos a hacer de 7 a 12, como el histórico rapidísimo. Muy largo. Sí. Muy largo, Oscar. Un aim. Sí. Ahí está. Si gana Pichichi. 15 de la mañana, 5 grados la temperatura, un clima agradable porque gobierna el número uno, Daniel Osvaldo Scioli. Chupame. 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 Pichichi. Dale gas. Ahí está. No va a aumentar el gas. Gracias a la gestión Pichichi. Muy bien. Mucho. Pichichi. Pichichi. Bueno. Una mala noticia. Sería hacer una sola Radio Nacional. Ah. Sería comunificar Radio Nacional en Rivadavia. No. No. Es un poquito autoritario eso. No, mire. Mirá, Oscar. Jan, Salvador, Rivadavia. El significado de una quiebre. No la vas a meter en otra. No. 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 No, Johnny. Coincide absolutamente, Marcelo. Ahora no me tutea. No me tutea. No. Me trata de usted. Y bueno, algo lo has hecho. Te portaste mal. Serás castigado. Te has portado mal. Te estás portando mal. Eri, me voy a la mierda. Me voy con la nata. No, no, no. Se fue. Se fue, Marcelo. Se fue. Se fue. No perdemos nada. Qué va. Qué va. Lo mío es la integración, Marcelo. Sí, la integración. Ya se ve. Nos integremos todos. Qué barba. Antes de saludar a Carlos, ¿algún off, Marcelo, Bonelli? ¿Algún off, digo, después del cierre de Alianzas? Tremendo, ¿no? Voló todo por el aire. No, y me imagino, además, en el entorno de Sergio Massa, la ansiedad que debe haber. Hoy habla Cristina, ¿eh? Me imagino que... Atención, cerca de las seis de la tarde habla ella. Sí, sí, sí. ¿Qué tal, muchachos? Ayer había un silencio. Ayer, Marcelo... Buen día, Romy. Buen día a todos. Hola, buen día. Había un silencio estampa ahí en el masismo. Sí. Y lo que pasa es que no les gustó nada, ¿no? ¿Qué pasó? Parece que lo que pasa es que sabemos, Marcelo. Sí, lo que pasa es que mucha calentura. Sí, me imagino. Mucha calentura porque esperaba a él ser ungido. Con el 7-8 pensaba que le iban a hacer un acto, digamos. ¿Algún off, Marcelo? Está bastante complicada la situación. ¿En serio? Porque, bueno, incluso sonaba Malena Galmarini como compañera de fórmula. Si va, digamos, Axel a gobernación, pretendían poner ahí a Malena como vicegobernadora o como vicepresidenta. Ahora se está hablando de Máximo vicegobernador, ya, cualquier cosa. Ah, mirá, también. Para juntar votos. Sí, sí, sí. Tienen ganas de perder y, bueno, lo querían poner al chico. Lo que pasa es que Máximo dijo, papá siempre decía, ojito con él, ojito con Comanche, porque este nos va a cagar en algún momento. ¿Perdón? ¿Papá? ¿Cómo? ¿Quién es Comanche? Sí, le decían así a Cioli. Ah, ¿Comanche? Ah, mirá. ¿Por qué Comanche? Ah, ok, ok. Sí. Una locura. O si lo repetís. ¿Vos sabés, Marcelo, que mis hijos usan un sticker tuyo en el chat que tenemos los cuatro? ¿En serio? Mis hijos varones. ¿Era? ¿No se lió lo de los hijos de Marcelo? Sí, sí. ¿Qué dice el sticker, Marcelo? Terrible. Es muy bueno. Es genial, mirá, acá se los muestro. Sí, sí, sí. Está bueno. Terrible es buenísimo. Es terrible. Qué sorete, sí. Los chiquilitos, los chiquilitos. Entonces, pues es que yo tengo un problema de vista, entonces recibo de mi hijo Gastón un sticker con la foto de Marcelo Bonnelli. Esto fue ayer, ¿no? Sí. Sí, yo voy a armar ahora un sticker tuyo con uno de Margarita Stolvice. Lo va haciendo así con un... Pero viste como el sticker no se puede agrandar, está la fotito de Marcelo y abajo en negrita una palabra. Entonces me tuve que poner los lentes porque no veía lo que decía. Y eso, mi hijo, este es mi hijo Gastón que es un turro. Y fíjate lo que dice, ¿no? Y salió el padre. Terrible. Me pareció genial. Los longobarres son malos, Marcelo. Si no, la que tenés que hacer, Marce, es hacer captura de pantalla y después lo amplías. Yo hago eso. Yo también hago eso. La chiquita. No vemos nada. Somos un desastre. Bueno, Lupón, tranquila. Bueno, ¿alguno vos, Marcelo? Mirá, a este momento, a esta hora, bueno, complicaciones con Sergio Massa, ¿no? ¿En serio? ¿Viste? ¿Tenés algo de Massa? Atención. Está tirando fuego cruzado ahí, ¿eh? ¿En serio? Esto es preocupante, ¿eh? ¿Qué pasó? No, parece que lo dejo a Rubinstein y que se incendie todo. O sea, Rubinstein en su lugar. Pará, muy amenazante eso. No, no. Qué locura, no, no. Pobre Gabriel. Mirá cómo terminó. Mirá cómo terminó. Decíle a Massa que ya está prendido fuego todo. Mirá cómo terminó. No hace falta que se vaya para que se prende fuego. Esto es impresionante porque otra vez Alberto Fernández vuelve como a psicopatearlo, ¿no? Sí, sí, es verdad. Con la guitarrita se lo va, se lo va. Yo creo que subestimamos el poder del de locura de Alberto, ¿no? Un gran perverso. Con la guitarrita, con la guitarrita, despacito. Este, hasta ahora, digamos, no hay un candidato, está todo volátil, ¿no? Porque por un lado eso, Axel va a la provincia, pero puede ir a la nación. Claro, ahora están moviendo que Axel puede ser candidato a presidente de Nueva York. Otra vez. Vamos a morir con eso. Le están haciendo nota a Guado, ¿viste? Ahora me enteré que es terrateniente y que está bien. ¿Guado? Sí, claro. ¿Millonario? Sí. ¿Millonario? Ah, pero ahora está bien porque leí en una revista kirchnerista que ahora dice que está bien tener el campo. Ah, ¿sí? Ahora resulta que ahora está bien. Qué dicha. Tienen campos en Uruguay, de hecho. En cualquier caso, en cualquier momento arranca un subte ahí en la ciudad de Mercedes, con la guitarrita que están bajando en Mercedes. Dicen que van a construir un subte, parece ahí. Willy, ¿tac? ¿Tú me iban a mandar unos salames de Mercedes, Willy? No, pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿Los mercedinos? ¿Qué tienen que ver? ¿Los mercedinos se merecen eso y mucho más? Desde que llegamos a Redavia, Willy está terrible. Está terrible. Willy está tremendo, ¿eh? Tremendo. Malas compañías. Parece que es dueño de medio Mercedes, igual. Y el hermano. Y tiene una sobrinita, ¿no? Parece que... Sí, que se viralizó el otro día. Que se viralizó el agua. Bueno, saludamos a Carlos, ¿te parece? Sí, porque uno a cero, siendo las 10 y 11, gana Argentina uno a cero, sigue todo igual. Que no está hoy también en la etapa de la Nación. Tremendo hoy la columna sobre Emereciano Sena, ¿eh? Tremendo. ¿Cómo te va, Carlos? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos colegas? Gracias por destacar este trabajo que hicimos, porque es como una especie de descripción de lo que es la Argentina feudal, que es muy difícil de cambiar. Sí, totalmente. Bueno, muchas gracias. Un abrazo grande para Elsa Fiore, que nos manda saludos. Para Majo Toledo, también, dice acá, Daniel, el panadero de Pil Canilleu. Con Majo, mi señora, mareando. Ah, mareando por... ¿Qué? Agarran la masa y la marean. Ah, ok. Los escucho todos los días. Un beso a Longo, dice. Sí, muchas gracias. Nilda Ferreira, también nos manda saludos. Patricia Alejandra Martínez, Jorge Luis Selener, Eduardo Cepeda, también, Roberto Fabián López, Claudia Ruiz Ballesteros, Marcelo Olmedo, también, otro gran oyente. ¿Cuántos oyentes? Es increíble, ¿eh? Y el amigo Marcelo Colón, que dice, los amigotes invitan al recién casado a tomar unos tragos. El hombre le promete a la mujer que estará de regreso antes de la medianoche. La fiesta se extiende, el hombre se pasa de tragos y le dan las tres de la madrugada en el reloj, justo entrando a la puerta de su casa. Justo en ese momento, el reloj da tres campanadas y el tipo, temiendo que la esposa se despierte, imita las campanadas. Ding, dong, ding, dong. Nueve veces más para que la esposa piense que son las doce de la noche. Ah, mirá, buena esa. Orgulloso de su rápida maniobra para evitar conflictos, se mete despacito en la cama. A la mañana siguiente, la mujer le pregunta a qué hora llegó. Él responde a la medianoche, mi amor. Ay, entonces, querido, tenemos que buscar otro reloj. ¿Cómo que otro reloj? Sí, ayer dio tres campanadas. Hizo una pausa, erutó, dio otras cuatro campanadas. Se le aclaró la voz con un carraspedo, dio tres campanadas más, se tiró un pedo, dio un par de campanadas extra y finalmente se meó encima.